Recuerda que la enfermedad es parte de la maldición y que nunca ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Así que no te rindas y no te resignes a ninguna de las evidencias que aparezcan en tu cuerpo. Mejor toma cada una de las promesas de sanidad que Dios te hace. Cree su palabra y declárala para tu vida. Soy sano en el nombre de Jesucristo nuestro Señor porque Él llevó estas enfermedades y las dolencias en esa cruz. Fueron sepultadas y es por eso que yo me levanto, declaro su palabra. Y ahí en primera de Juan en el capítulo 5 versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué impresionante palabra porque te está diciendo estamos en la verdad. Tú tienes a Jesucristo nuestro Señor, tienes a Dios, tienes la vida eterna, pero tienes la verdad y la verdad nos hace libres. Así que camina con ella, ve con ella todos los días porque esta es la verdad que Él nos ha sanado, que Él nos ha restaurado, que Él nos ha dado libertad. Así que yo le hablo a tu cuerpo. Esa libertad que Jesucristo ganó también se manifiesta en tu cuerpo. Así que todo, todo hueso entumido, todo hueso que está allí adolorido se levanta en este momento, comienza a enderezarse, comienza a estirarse y a tener fuerzas para que tú camines, para que tu cuerpo se mueva. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el verdadero. Y el verdadero es Jesucristo nuestro Señor que mora en ti y que mora en mí. Yo te bendigo donde quiera que tú estés. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.